Un fulgor que toca el alma, una voz que habla el latido, maestra de maestros que abrió rumbos coloridos, ejemplo de bondades, de un valor extraordinario. El teatro fue su vida, paro y luz del escenario. Tu fue miles de conciencias, tu voz fue trascendental, su enseñanza aún nos amarra a la raíz de la verdad. Victoria Espinoza, no hay palabras que describan tu sabiencia, tu manía y tu grandeza infinita. Campeñada 2024, con honor le dedicamos a Victoria Espinoza, paro y luz del escenario. Tu legado es tan inmenso que ha cambiado nuestra historia, hoy tu tierra te celebra, viva siempre victoria. Campeñada 2024, con honor le dedicamos a Victoria Espinoza, paro y luz del escenario. El futuro de las artesas, dejando en buenas manos, eres guía y eres fuerza. Paro y luz del escenario, campeñada. Con honor le dedicamos a Victoria Espinoza, paro y luz del escenario. Paro y luz del escenario.